El San Bernardo de Fernando Gutiérrez es más líder, ahora más en solitario en segunda andaluza tras ganar al Chipiona 3 a 1. Los de Gutiérrez suman ya 10 jornadas consecutivas sin perder. Muy merecida, por cierto, la victoria 3 a 1 del Sanber, el encuentro correspondiente a la décima jornada del campeonato de liga en segunda división andaluza en el grupo gaditano que se celebró este domingo en el municipal Alberto Umbría y con un buen número de aficionados que se congregaron en las gradas del estadio municipal. Antes del inicio del partido la directiva del club otorgaba un reconocimiento a diferentes futbolistas que han formado parte de la historia de la entidad de la estación de San Roque, algo que se lleva realizando desde que comenzó la temporada y que seguirá siendo con motivo de sus 50 cumpleaños. En cuanto al choque de trenes en Alberto Umbría fue un partido muy disputado de principio a fin sin apenas tregua y que el hábito del partido Gómez-Lignan se sobrepasó con las amonestaciones a jugadores de uno y otro equipo que para el minuto 70 ya había mostrado una decena de ellas expulsando directamente a Heredia, capitán del club deportivo San Bernardo, para luego más tarde expulsar con roja directa a los entrenadores de ambos conjuntos. De hecho a poco de 10 minutos para el final quedaron sobre el terreno de juego nueve jugadores de campo en los dos conjuntos. El choque fue una auténtica batalla en el que el chipiona se adelantaba en el marcador con un tanto de Ruiz Palacio en el minuto 13 y se decidió en la recta final con goles de Raúl, de Penalti, Piqui y Edu en los minuto 80, 90 y 95. Remontada de prestigio en un partido de intensidad y jugado de poder a poder en el que los amarillos lucharon y lo intentaron hasta el final con el empuje vital de una afición que una vez más estuvo de 10. En el próximo encuentro los de la estación de San Roque visitan al Juventud Prado del Rey en la que será la undécima cita del curso.